¿Sabías que más del 70% de la composición de nuestro planeta es agua? Muy probablemente la contaminación y uso irracional de este elemento sea el principal motivo de la crisis ambiental que enfrenta nuestro planeta. Reacciona. Juntos podemos lograrlo. Salvemos el agua radio. Salvemos el agua radio. El primer programa ecológico en el estado de Veracruz. Conducido por Alejandro de la Madrid Trueba. Salvemos el agua radio. Un foro de opinión, debate, objetivo y veraz. Súmate y participa. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de la Fundación Salvemos el Agua. Me da gusto saludarlos nuevamente. Hoy, miércoles 10 de octubre del 2018. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Mayor Jalapa el programa número 13 de Salvemos el Agua Radio. Esta edición ambiental que tiene que ver con todos los temas que afectan al estado, con todos los temas que afectan prioritariamente al medio ambiente y al agua. Me da mucho gusto saludar a dos amigos, dos invitados especiales, más en un día como hoy, hoy miércoles 10 de octubre, donde estamos hablando de los residuos sólidos urbanos, la basura. Este tema que ha sido polémico en estos días, este tema que está generando pues distintas opiniones en Jalapa y yo creo que era responsabilidad de Salvemos el Agua poner el tema en la mesa, platicarles a ustedes un poco de cómo está el asunto, de cómo está el asunto de la basura a nivel general en el estado y platicarles un poco de cómo está la situación en Jalapa. Para esto tengo el gusto de recibir a dos expertos en el tema, un gran amigo, este biólogo Gerardo Aguilar. Gerardo, bienvenido a Salvemos a Salvemos. Gracias, gracias por la invitación. Gerardo es consultor ambiental independiente, ha trabajado, tiene un despacho especialista en temas ambientales, hacemos varios temas con él relacionados con el agua, muchos proyectos, hemos participado, varios que tienen que ver con el tema de la basura, por eso le invitamos, tiene más de 20 años de experiencia, ha trabajado en la Secretaría del Medio Ambiente y hoy como consultor independiente, Gerardo, bienvenido, saludos a Salvemos. Gracias, gracias Alejandro. Y por otro lado el ingeniero Andrés Serrano que es pues yo diría que es la gente con más experiencia que conozco en el tema de la basura. El ingeniero Andrés Serrano tiene una gran experiencia en este tema, es conocedor de, ahora sí, de la basura a nivel nacional, más de 30 años lo destacan él, es licenciado en ingeniería mecánica eléctrica por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha tenido muchos trabajos en rellenos sanitarios, pero conoce perfectamente bien el tema de la basura, prioritariamente porque él estuvo cuando empezaron, él trabajó en su momento para esta empresa que se llama Proactiva Medio Ambiente, que es la que actualmente es la responsable de la operación del relleno sanitario, trabajó en la Secretaría del Medio Ambiente también en la administración anterior cuando era secretario Víctor Alvarado y posteriormente pues hace, hoy se dedica y da consultorías en varios temas y el tema prioritario que él conoce es la basura. Me da mucho gusto recibirlo, ingeniero, bienvenido a Salud del Agua, muchas gracias por la invitación. Y pues para que tengan ustedes idea, un poco, vamos a hablar un poquito de lo que es la basura, prioritariamente es un problema que, no sé qué piensen ustedes, pero es consecuencia hoy de lo que está pasando a nivel global, es consecuencia de nuestros usos y costumbres, hoy estamos generando una cantidad de basura impresionante, yo creo que los seres humanos en promedio consumimos alrededor de un kilo por día, consumimos y más bien producimos, generamos, generamos esos desechos de todo lo que compramos que ya no usamos y eso pues varía más o menos dependiendo el nivel socioeconómico y por supuesto las ciudades, el nivel de industrialización también, tengo entendido que las ciudades más grandes del mundo, ciudades como Nueva York, como la Ciudad de México, se produce más de un kilo, si no me equivoco, como alrededor de un kilo cien por habitante y obviamente va variando y tiene que ver mucho con el nivel socioeconómico. Veracruz, ¿cómo andamos en este tema? Bueno, pues para el estado de Veracruz, si pensamos en más o menos ocho millones de habitantes, palabras más, palabras números más, números menos, debemos, como de acuerdo a tú ya lo mencionabas, el número muy sencillo, si tenemos un kilo de residuos sólidos urbanos generados por cada habitante, tan sencillo como que tenemos ocho millones de kilos diarios de basura que se están generando en Veracruz y que la realidad de las cosas es de que muy poca de esta cantidad de basura encuentra un manejo correcto y particularmente un destino final correcto. Esto que dice Gerardo es grave, yo creo que debería de abrir los ojos, cuando uno piensa en la cantidad de basura, ocho millones de kilos, ¿sabes? Estamos hablando de ocho mil toneladas de basura que se producen por día en el estado de Veracruz. Es correcto, es correcto, esa es la generación de residuos para Veracruz, números redondos, pudiera ser un poco más, un poco menos, dependiendo de las condiciones de generación específicas de cada región o de cada municipio. Para poder determinar esto con precisión, lo correcto que se tiene que hacer son estudios de generación y composición de los residuos. No es lo mismo la basura de la capital del estado o de ciudades como la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, donde prevalece en su mayoría condiciones socioeconómicas altas, o que nos encontremos la basura de municipios como Zongolica o algún otro municipio del estado, Las Choapas, por decir algo, Cerro Azul, Naranjos, al norte del estado, donde, bueno, es menor la generación per cápita de residuos sólidos urbanos, pero finalmente es un problema del cual todos somos partícipes. Es una responsabilidad, es cierto, de las autoridades municipales el prestar el servicio de recolección y disposición final. Esto lo establece claramente el artículo 115 de la Constitución Política de México. Y los municipios, pues por eso se dan a la tarea de recolectar, de recoger la basura y de encontrar la mejor manera de disponerlo. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de disponerlo? Sería la pregunta. Existen muchas ideas y hoy se habla de los temas de cogeneración, el aprovechamiento energético de los residuos para producción de energía eléctrica. Todos estamos muy conscientes de las posibilidades de aprovechamiento de materiales reciclables de la misma basura y todo esto puede estar bien, pero en la medida en la que más equipamiento, infraestructura y desarrollo de proyectos tengamos con la basura, no hay que perder de vista que es mayor la inversión que se tiene que hacer para el manejo de la basura. Hoy por hoy, ¿qué es lo que rige en el país? Una norma, que es la norma 083 de Semarnat publicada en el año 2003, realmente publicada en el año 2004, pero la norma, ese es su nombre. Esta norma establece las especificaciones que deben de tener los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en cuanto a su localización y en cuanto a la proyección, esto es, los estudios previos que deben de realizarse para habilitar un sitio para recibir basura, estudio geológico, hidrológico, geofísico, etc. Y luego finalmente la norma establece las características de operación que debe de tener lo que hoy todo mundo conocemos como un relleno sanitario, que es totalmente diferente a un basurero a cielo abierto. Sí, claro. Y hablando, esto que comenta el biólogo es importantísimo porque en primer lugar recae la responsabilidad en cada uno de los ayuntamientos del manejo de los propios residuos que produce con los habitantes de dicho ayuntamiento del que se trate. Creo que en números duros hay un porcentaje, más o menos, ¿cuál es el porcentaje de basura que llega a un relleno o un tiradero, por decir, adecuado en el Estado aproximadamente? Es muy difícil ese dato. Hay algunos datos oficiales de parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado donde yo tengo la fortuna de reinstalarme laboralmente y participar también ahí en la Secretaría. Quiero precisar que la invitación que hoy tú me haces si vengo a participar no es a nombre de la Secretaría de Medio Ambiente, es a título personal en función de la experiencia que tenemos y de la amistad que tú y yo tenemos. Gracias, General. Y te lo agradezco muchísimo. El número oficial pudiera hablarse y se viene hablando desde hace varios años del orden del 40 hasta el 60% de los residuos sólidos urbanos generados en Veracruz que encuentran una disposición final. Tristemente, la realidad es otra. Y ahí encontramos basura en ríos, en cañadas, en tiraderos, en cielo abierto. La parte triste, Alejandro, es que en administraciones gubernamentales pasadas de alguna manera se hicieron inversiones para construir algunos rellenos sanitarios. Me tocó participar en la construcción de un poco más de 20 rellenos sanitarios en diferentes municipios del Estado. ¿Lo inició, si no me equivoco, lo inició Miguel Alemán? Lo inició Miguel Alemán, es cierto. en la administración de Miguel Alemán fue la administración en la que realmente se inició con la construcción de rellenos sanitarios importantes, como el de Poza Rica, como el de Nogales, que da servicio a Orizaba y a los demás municipios de la zona, como el de Nogales, Poza Rica, no Pino, el Estado. Bueno, Pino Tepega es también el sexenio de Miguel Alemán, sí tiene razón Andrés. Y bueno, pues ahí fueron más o menos unos 7, 8 rellenos sanitarios que se construyeron en esa administración y en la siguiente administración, la de Fidel Herrera, se construyeron más o menos 20 más. Incluso con municipios bastante menores en su generación, en su población y en su generación, pero lo importante era poder ayudar a los municipios ¿a qué? A cumplir lo que marca la ley y la norma, a cumplir con un correcto sitio de disposición final, debidamente impermeabilizado con geomembrana, con control de lexiviados, con control de biogás. ¿Qué es lo que ha sucedido, pues diría yo, de 8 años a la fecha? Realmente la inversión pública ha sido prácticamente nula en materia de residuos sólidos en el Estado y la inversión privada ha sido mínima, realmente mínima como rellenos sanitarios privados o concesionados que se tienen en Veracruz. ¿Casos terribles como el de Coatzacoalcos? Casos terribles como el de Coatzacoalcos, Coatzacoalcos es lamentable y Coatzacoalcos es un problema nacional, un tema ya que acaba de tomar el propio presidente electo, es un tema donde ya enviaron a la próxima secretaria de medio ambiente para ver qué está pasando ahí específicamente con el tema de la basura, un tema grave. ¿Y sabes qué? Yo como persona dedicada profesionalmente al tema lo celebro y espero que de esa manera se encuentren las soluciones para una zona tan importante para el Estado y para el país como lo es Coatzacoalcos. Coatzacoalcos históricamente ha sido muy complicado por diferentes circunstancias económicas, sociales, políticas, técnicas y demás poder habilitar a Coatzacoalcos y tener una visión regional algunos municipios ahí de la zona conurbada para que tengan un correcto sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos. Coatzacoalcos está visto de una manera importante desde su declaración como zona económica especial, entonces la realidad de las cosas es de que si se va a llevar a cabo todo el desarrollo que se prevé de manera importante para Coatzacoalcos desarrolló una inversión de acuerdos etcétera entonces es obligado es obligado para para todo mundo para las autoridades municipales estatales federales conjuntar esfuerzos y poder finalmente tener un sitio correcto para los residuos que se generan en Coatzacoalcos hay un basurero a cielo abierto en Villa Allende y es el último dato que tengo la basura de Coatzacoalcos depositada a cielo abierto en una comunidad tan importante también como les vi allá yo quisiera hablar un poquito sobre ese tema el tema de Coatzacoalcos y del estado me tocó trabajar cuatro años ahí en la Secretaría de Medio Ambiente el puesto que ocupaba era consultor de vecinos solos directamente pues yo vengo de una empresa privada con el trabajo directamente de lo que son residuos sólidos llego a la Secretaría a tratar de dar soluciones lo mío lo mío o sea el trabajo lo mío como persona por la experiencia que tengo que ya es más de 30 años es dar soluciones a la problemática de los residuos sólidos eso es lo que hacíamos directamente en el Distrito Federal en el Distrito Federal en Bordo Poniente recibíamos por ejemplo en aquel tiempo 7 mil toneladas cuando aquí en Jalapa se estaba recibiendo 350 380 toneladas pues prácticamente son sitios pequeños que no hay ningún problema poderlos operar y cumplir con la normativa en el estado cuando entré aquí a la Secretaría pues vienes acelerado para dar soluciones a ese tipo de problema y me entero que el problema número uno del estado de Veracruz pues era las matas en Coatzacoalcos las matas y sigue siendo un problema y esto fue el primer lugar donde visité y les dije ahí al director y al secretario ¿sabes qué? aquí se le puede dar solución si si todos actuamos o sea tanto presidentes municipales gobernador y gente que tenga experiencia en esto le podemos dar la solución para que ya no tengan que estar apagando incendios cada año porque lo que hacen ahí es perder mucho recurso económico y mucho perdido de tiempo de personal al estar al estarse imagínate la contaminación ambiental ahí tiene salado Minatitlán ahí tiene salado Coatzacoalcos cuando cada año que se incendia el basurero la contaminación para estas personas y lo que dice una zona económica una zona económica con un tiradero de 20 hectáreas que fue clasurado en su momento ya lo pudieron tirar ahí y lo único que hicieron los señores es brincarse la cartera y empezar a tirar del otro lado sin ninguna preparación sin ningún permiso yo no sé la verdad cómo le hacen para seguir todavía operando en el mismo en el mismo en esas situaciones operan actualmente así es el ladero cielo abierto te digo porque cuando yo estaba prácticamente lo mío es operativo en campo por eso digo documentación proyectos hay un montón y hay mucha gente que sabe del tema no hay problema pero no hay gente que le entre directamente al tema directamente a la basura ahí tienes que ir a meter a la basura por ejemplo en el incendio y dar a los trabajadores a los operadores las indicaciones que tienen que hacer para poder porque no lo saben hacer entonces hay que dar las instrucciones las indicaciones pero no se las voy a dar desde lejitos hay que meterse ahí al campo con tu mascarilla con tu pants con tu vestimenta vestimenta si no porque te ahoga te ahogas o sea después de eso yo creo que te pases una semana en campo por la contaminación generalmente tiene fuego y creo que tira porque como no está controlado pues imagina todo lo industrial que se tira hay residuos industriales también es terrible el tema de la basura es un tema yo creo terrible es un tema grave es un tema que se tiene que atender que yo creo va a reclamar y comentábamos hace unos días con Gerardo nunca fue que nos te dio la oportunidad de tomarnos y de platicar los grandes temas los residuos sólidos urbanos son una prioridad para cualquier administración municipal estatal y federal o sea es la realidad la basura es grave hoy vemos ayer veía yo un video en facebook que me impactó en el centro de Jalapa una señora que estaba riendo un local comercial en la calle y si no mal recuerdo es en la calle de Enrique estaba riendo y junta mucha basura que al final con la misma escoba la dirige hacia la pues hacia la coladera que no tiene reja y por ahí la desaparece es increíble lo que hacemos con la basura veo videos que impresionan en redes sociales donde pues miles de toneladas de basura llegan diariamente a través de los ríos a los ríos como las especies en en todo el mundo las especies que viven en los océanos están cambiando y están muriendo muchas de ellas por ese grado de contaminación terrible y hoy pues no muy lejos pues estamos en una situación también compleja en la capital de Veracruz este programa tiene que ver con la basura y tenía que ver también con el tema de tocar el tema de Jalapa específicamente y yo creo que sí pues demanda a la sociedad que esto se resuelva más allá de la controversia política partidista o que pudiera surgir por el tema del relleno por el tema de la basura más allá de los dimes y diretes que hay porque todo el mundo ha visto memes de todo tipo ya nada más creo que nada más circulan por los teléfonos porque ahora ya hay una nueva ley que creo que hasta los prohíbe no sé si ya es no el delito se ya entró en vigor no sé pero sí yo acabo de leer algo así y hay n números de opiniones desde que se tapen los baches con basura hasta que hasta que el tema yo creo siempre se da un bolito en los baches se siembran arbolitos en los baches yo creo que el tema es resolverlo bueno para resolverlo vuelvo a insistir aquí no se trata ni de descubrir el hilo negro ni el agua tibia lo que hay que hacer está escrito está normado está regulado y existe la capacidad en el estado en el país y en el municipio de Jalapán la capacidad técnica y profesional de mucha gente y de muchos compañeros maestros amigos que nos dedicamos a esto desde el punto de vista profesional y la realidad de las cosas es de que hay que apegarse a lo que marca la norma y a lo que dice la ley ¿cuál ley? la ley general de prevención y gestión integral de residuos ahí tenemos o sea para quien no lo sepa seguramente mucha gente si lo sabe los que no los que se interesan por los temas ambientales lo saben hay una ley en el país que regula que regula y establece los criterios y los lineamientos las responsabilidades y las obligaciones y la distribución de competencias para el manejo de los residuos sólidos urbanos los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos ¿qué nos dice la ley? dos cosas muy sencillas número uno ¿qué le toca a la federación? expedir normas establecer las reglas del juego ¿qué le toca al estado? vigilar en materia de sólidos urbanos vigilar que se cumplan las normas y vigilar que se cumplan las leyes y en todo caso autorizar los estudios y proyectos que presenten ¿quiénes? los municipios ¿qué le toca a los municipios? pues es el contacto directo con el servicio de recolección y con el servicio de disposición final de basura que además lo cobran que además lo cobran entonces algunos municipios que esa es parte del tema también hay municipios que lo cobran aquí en la capital del estado cuando vamos y año con año pagamos nuestro predial también pagamos el servicio de la basura lo cual está bien la realidad de las cosas es de que ya no recuerdo desde cuando lo hacemos yo creo que ya tiene varias administraciones municipales pero quien lo decidió decidió correctamente porque hay muchísimos municipios del estado con los cuales a mí me ha tocado trabajar tratar tanto institucionalmente como particularmente y los alcaldes les dan miedo cobrar el tema de la basura por el costo político ¿cómo voy a cobrar la basura si al rato ya no van a votar ya no van a votar por mi partido? generalmente claro y entonces la población pasa una factura política en las siguientes elecciones y dicen ya no voto por ese partido porque ese partido me puso el cobro de la basura la realidad es de que los municipios tienen recursos limitados y deben de hacerse de recursos adicionales ¿para qué? para poder cumplir con la norma cosa que venía haciendo el municipio de Jalapa o viene haciendo el municipio de Jalapa cobra la basura y con los recursos que tiene le paga a la empresa que es responsable ¿de qué? de cumplir la norma el municipio traslada la responsabilidad que la constitución le da de cumplir la norma a una empresa eso está bien y eso es muy a través de la concesión a través de una concesión te doy una concesión por 15 años con posibilidad de ser renovada para que tu empresa vengas a hacer las inversiones que yo no puedo hacer en este momento como municipio un relleno un relleno este normal desde el proceso de elaboración de estudios proyectos adquisición de terreno construcción de relleno sanitario iniciar operación un relleno sanitario normal no es de menos de entre 80 y 100 millones de pesos para un municipio como Jalapa y un par de años varios pares de años para poder tener toda la normatividad y cumplirlo es correcto la gestión es muy larga la gestión es muy larga y si además a eso le agregamos el jaloneo sociopolítico que esto implica siempre siempre la basura tiene implicaciones sociopolíticas esto que dice Gerardo es fundamental porque tiene que ver no nada más con la parte donde las autoridades lo que está pasando en el caso específico de Jalapa el jaloneo que hubo con el relleno que es de la opinión pública y es todo sabido la concesión que tenía proactiva que vencía en abril de este año si no mal recuerdo que la administración anterior a través de Américo Zúñiga autorizó ¿cuántos años más? 15 años más y creo que hay un acuerdo si no mal leí por ahí un acuerdo donde este cabildo estaba revocando la concesión si no me equivoco no tengo el dato no sé si la actual administración revoca la concesión yo leí algo hace un rato no sé si esté mal el artículo lo voy a buscar ahorita pero bueno perdón ibas a decir algo y quiero saludar luego a algunas personas aquí a través del Facebook no pues entrando un poquito en materia de Jalapa donde Andrés tiene amplia experiencia amplísima experiencia estando al frente del relleno sanitario de Jalapa ahí nos conocimos y tenemos muchos años de tener amistad y de coincidir en diferentes momentos pero hoy por hoy el relleno sanitario de Jalapa está agotado yo no entraría en este momento en la controversia de si está bien o está mal operado porque no me consta porque no me he ido a parar al relleno sanitario y Andrés hace un momento decía algo correcto para hablar de la basura hay que ensuciarse las botas o sea no vale la pena que nadie se aviente un discurso en torno a la basura si no ha estado si no ha estado parado en la basura si no sabe a que huele el exibiado si no sabe si un relleno sanitario está bien o mal manejado todas las declaraciones que podamos leer al respecto y que la gente está especulando y hay que hacer esto y hay que hacer magia y que si está bien o mal el presidente municipal o si está bien o mal el relleno sanitario si no te has metido y si no conoces si no conoces el sustento técnico mejor no le movemos mejor no le movemos dice Héctor Hernández Andrade el biólogo amigo te mando un saludo Héctor dice ¿por qué ante tanta violación a la ley ambiental y demás normatividad no hay sanciones? una buena pregunta es una gran pregunta y la pregunta la respuesta a esa pregunta saludos a Héctor corresponde esas atribuciones yo lo dije hace un momento la ley general de residuos establece distribución de competencias al estado le corresponde el vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental y hablando específicamente para el caso de Veracruz no hay que perder de vista que existe una procuraduría estatal de protección al medio ambiente que le corresponde a esta procuraduría el vigilar si un municipio cumple o no cumple con la norma ahora ¿cuál es el escenario? de ahí viene el tema creo que hay una clausura del relleno hay una clausura por parte de la procuraduría estatal del relleno sanitario de Jalapa ¿cuál es la realidad de las cosas? ¿podríamos clausurar todos los basureros? digo podríamos por hablar genéricamente no es parte el 85% del estado ¿verdad? está totalmente o sea es el 85% para que no hubiera contaminación que la contaminación ya está en el suelo por lo menos exanerlos y hay que saberlos operar y hay que operarlos conforme a norma para no seguir contaminando porque estamos tremenda en el estado estamos en una contaminación tremenda que luego no nos damos cuenta hablamos mira hablamos mucho del agua de las cosas del agua del agua que por cierto es tercer lugar nacional en precio de agua más caro hablamos mucho hablamos mucho hablamos mucho de las obras que se hacen de pavimentación que se hacen las obras principales y lo que es la verdad en el estado y yo lo he visto en meses nadie hablaba de la basura ahorita se está hablando de la basura por problemática pero si tú te das cuenta en la televisión o en el radio en las notas informativas quien había mencionado las problemáticas que se tienen en el estado por medio de la disposición de los residuos lamentablemente la basura como el agua como el agua negra cuando llueve se la lleva el agua y no la vemos es correcto la basura las ciudades luego se ven limpias no es el caso de Jalapa Jalapa la gente la gente tira la basura yo nunca he visto un presidente municipal aventando basura por la ventana de su camioneta y si he visto gente aventando basura por la ventana de su coche es terrible y obviamente cuando llueve toda esa basura desaparece se va así como comentábamos hace un momento por los drenajes se va por los ríos llega a los océanos y no vemos lo que pasa yo invité al ingeniero Andrés Serrano porque es un experto y comentábamos al principio del programa él fue quien operó quien trabajó que no tiene nada que ver absolutamente actualmente con la empresa Proactiva pero bueno trabajó muchos años en Proactiva Medio Ambiente y fue quien esta empresa si no me equivoco también envió a resolver el problema cuando este relleno sanitario era un tiradero de basura en una barranca por ahí deben tener las imágenes ahorita nos va a hacer el favor del productor de pasarlas pero la basura se tiraba en una barranca hace cuantos años ingeniero en el 2003 que nosotros llegamos en el 2003 precisamente fue cuando se le da la concesión a 15 años concesión por 15 años activa el fallo de las comunicaciones del 15 de abril de 1995 a favor de Mexicana de Medio Ambiente y que se firma el contrato de concesión original y después de un convenio modificatorio el 7 de abril del 2003 y le dan los primeros 15 años a esta empresa para operar relleno creo que yo lo conocía y si puedo hablar de lo que yo vi en su momento porque después de lo que ahí había o sea vertir la basura en una cañada de una ciudad como esta es un es una infamia es un delito grave es un delito ambiental y ver el relleno yo estuve varias veces en el relleno cuando usted era gerente y creo que si tiene yo decía si hay problema de la basura graves en la ciudad si hay problemas en todo el estado ojalá toda la basura en el estado se tratara como se trata aquí y no estoy defendiendo el relleno tiene deficiencias si las tiene pero pero más allá de las deficiencias déjame platíquenos un poco de su experiencia y de estos años de la concesión lo que usted encontró cuando llegó la concesión a la empresa que antes era mexicana de medio ambiente esto la ganó por una licitación nacional internacional y la ganó esta empresa mexicana medio ambiente pero no se la no se la dan no se la adjudican ya en campo hasta el 2003 cuando tienen un grave problema ahí en el tronco así en forma general cuando se cierra y viene un primer problema hace 15 años parecido hace 15 años jalapa vivió este problema se cierra la toruna ahí con el alcalde escobar que es el que estaba en la salida a cuatepec es correcto por la carácter antigua no le habían dado no le habían no habían llamado a la empresa hasta que tuvieron el problema esta empresa de Proactiva se dedica a lo que es residuos sólidos y tiene te puedo decir que tiene bastante experiencia lo que ha sucedido al último en el relleno sanitario también no te voy a y ni voy a lo desconozco ¿qué pasa cuando llega usted que está tirando la basura a la barranca? a ver si ponemos unas imágenes por favor este productor Augusto a ver si tienes ahí la imagen de la donde está la basura no es anterior a las que te dije porque esa no la seleccioné cuando nosotros cuando la amplia el presidente municipal dice le cierran el atorón y van y tiran la basura allí en el tronconal encuentran un hoyo llegan los camiones y depositan es una cañada cada que llovía se llevaba la basura al río San Juan al río San Juan claro ok entonces les hace un problema con Chiltoyac ¿verdad? se les viene la población encima y entonces Escobar ahí están las imágenes bueno el alcalde el alcalde dice a ver háblenme a la empresa que tiene que se le adjudicó hace tanto tiempo y no ha podido entrar ellos son profesionales y les vamos a soltar que resuelvan el problema entonces agarra y vienen y firman el convenio ¿de acuerdo? del 2003 y nos hacen entrega a nosotros el día 7 de abril ¿verdad? yo ya me ya estaba presente ya me habían a ese sitio me habían mandado especial porque este sitio se acuerda hasta de la fecha mi ovo mi traje y todo este sitio era especial sin corbata ya un traje especial como que este sitio no es el normal para construir un relleno sanitario una zona boscosa junto a un río nomás que quiero hacer la aclaración nomás que quiero hacer la aclaración el terreno no los cogió la empresa el terreno los cogió el municipio y el municipio dijo aquí quiero el relleno sanitario y entonces ya habían tirado 40 mil toneladas cuando nosotros llegamos entonces el problema como ahorita pues ya estaba encima ¿no? y entonces le dicen a la empresa ¿sabes qué? es tuyo y tú te las arreglas y le dice el alcalde al director general le dice ¿en qué tiempo me lo arreglas? y me dice el director ¿en qué tiempo? le digo el mes y medio que vayan para que vean el cambio no con un mes y medio alcalde en un mes ya le tenemos no si como él no se va ahí hay otras imágenes como él no se va a parar en la basura está bien en un mes váyanse a dar la vuelta pero resulta que cuando nosotros entramos pasó algo que no había pasado cuando era un tiradero a cielo abierto que todas las instancias del gobierno la mayoría como es la procuraduría como es la comisión nacional del agua hasta derechos humanos salubridad de asistencia todas esas nos llegaron ¿verdad? porque olía muy feo le digo y que apenas les oleó porque olía muy feo y que antes no les había olido yo les pido de favor que me den un mes para trabajar y en un mes vengan regresen para que vean qué se hizo con la basura pero ahí digamos te interrumpo tantito Andrés lo que acaba de decir Andrés fue la estrategia que yo mencionaba que los municipios a veces hacen correctamente le traslado mi obligación a un particular el particular fue la empresa con la que llegó Andrés y el municipio de Jalapa en ese momento dijo hay un particular y yo le pago a ese particular porque cumpla con la norma entonces la estrategia es buena la estrategia es buena ¿dónde está el punto? concesionable en los rellenos sanitarios arriba de 100 toneladas diarias este porque por debajo de eso para que un municipio pague del orden de 150 200 250 pesos ya caro este tiene que tener un volumen de generación o hacer un proyecto regional para que sea viable desde el punto de vista financiero de otra manera no caminan estos proyectos no es costeable para una empresa que venga a invertir los números que yo hace decía hace un momento decía que te gustan en ese momento que haya metido la empresa donde trabajaste este 50 millones de pesos mete maquinaria mete gente construye oficinas cercado movimiento de tierras gasto de combustible este regulación además el proceso de regulación es costoso no es sencillo no es sencillo más o menos más o menos para que tenga idea el público nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales Jalapa tiene actualmente una población de 424 mil habitantes según el Wikipedia y estamos generando casi un kilo de basura por día el relleno si no me equivoco anda generando o recibiendo más o menos como 400 toneladas de basura diariamente este es un tema delicado hay 400 toneladas de basura hoy y mañana hay otros 400 y si no las reciben a donde se van yo quisiera antes de cambiar el tema seguir con lo que nos estaba planteando porque estaba haciendo el reciben el el relladero caen todas las autoridades ¿cuánto tiempo tardan recibimos el tiradero una porquería una cochinada y ya la gente de allá abajo de Chito allá pues ya están encima y el tronconal ya estaban encima del presidente ¿cuánto tiempo tardaron en enderezar un poco el tema? cuando empezamos a trabajar y llegó la procuraduría que tengo lo clausuró y llega reinado y dice aquí no se clausura nada y lo abre y me dice métete y resuelve porque ya los camiones no podían tirar porque ya habían clausurado y no hay otro lugar a donde tirar entonces reinado dice ¿sabes qué? ese es problema mío tú métete a trabajar yo me meto a trabajar déme un mes porque diario teníamos visitas al mes fue la gente de Chito allá a ver vieron el sitio y dijeron ¿dónde está la basura? uno le estaba diciendo al otro yo lo estaba escuchando aquí no es a ver si ponemos una imagen por favor se ve ya el relleno limpio totalmente aquí no es el basurero no le digo sí aquí era el basurero ya ya no hay ahí se ve ahí está la imagen si ahorita no las podemos detener si se pueden quiero que regresen un antes si Augusto por favor le mando un saludo perdón le mando un saludo a Alex Nava a Martín López Hernández a Rebeca Lucero Amador a Salsapita Delgado más atrás al biólogo Héctor Hernández Andrade Alfredo Vielma Villanueva a mi suegro que está viendo el programa a Sinue Pérez un amigo amigo más atrás si nos puedes pasar y a Sipis Tejeda ahí 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 Dalas pues muchos saludos a todos los que nos hacen favor de seguirnos a través de las redes sociales ahí están las imágenes de las que está platicando el ingeniero Serrano ahí la basura llegaba era un hoyo bueno si era uno porque ahorita ya está ya está lleno entonces llegaban los camiones y tiraban ahí arriba había pepena el problema era grande no la pepena sí claro entonces tiraban la basura y llegaba una una máquina un trascabito y la aventaba al hoyo ¿verdad? entonces y ahí la iban dejando cuando llovía la mayoría de la basura se la llevaba al río San Juan cuando nosotros llegamos esa basura que tú ves en la fotografía al lado izquierdo es un traslate de la basura de las 40 mil toneladas a la celda que ya está allá abajo construida o sea que se llegó a rehabilitar se llegó a construir y se llegó a mover los desechos para confinarlos correctamente y en la fotografía que está a la derecha si pueden ver los desechos las 40 mil toneladas llegaron a estar ya totalmente confinados ese el propósito y el objetivo principal era controlar los residuos bajo norma posteriormente de esto ya las cosas se tranquilizaron y nos dejaron trabajar entonces empezamos a llevar ahora sí la operación conforme a norma con que tu frente de trabajo tus drenes de exiliado tus drenes de aguas pluviales como es una cañada se tuvo que hacer mucha obra hidráulica para desviar las aguas en los cañones entonces se hicieron por eso es tanta la inversión que se tiene que hacer en la construcción de un reyón es tanta la inversión que el municipio no la puede hacer por eso toma la decisión de hacer la contratación o de concesionar el servicio para que le hagan un buen trabajo pero los municipios pagan los que tienen relleno sanitario concesionado que en este caso en todo el estado son ocho sitios y uno que ya clasuraron el de Pinotepec lo volvieron a lo quisieron reabrir hablar de la basura es un problema terrible pero sabes es que conocemos el tema porque trabajamos o sea trabajamos directamente en la secretaría a lo que es los residuos y todas las visitas en campo pues conocemos la mayoría de los tiraderos y por eso yo te puedo decir verdad que la mayoría de los tiraderos son tiraderos así lo habíamos ocho rellenos sanitarios concesionados trabajando más o menos al 70% verdad pero de ahí en adelante es por lo que la secretaría de medio ambiente dice que están correctamente dispuestos tantos residuos correctamente de 40 a 41% ahí está muy y viene muy acertada la pregunta de Héctor Hernández la otra pregunta porque tenía dos dice ¿por qué no se denuncia a las autoridades municipales y se les obliga a que cumplan con su responsabilidad específicamente en los municipios que tiran como en las matas pues así es es que es ese problema yo me atrevería a decir que por lo menos de 200 municipios en el estado ¿sabes por qué? la respuesta es muy sencilla la respuesta es muy sencilla en estricto sentido y desde el punto de vista legal Héctor tiene razón tiene toda la razón ¿cuál es el punto? si se cierran de 212 municipios que tenemos en el estado si te gusta que el el 20% medianamente cumpla con algo de acercando a la norma oficial 083 estoy exagerando ¿qué pasa? que el 80% restante que en este momento estoy especulando los podemos los puede cerrar la autoridad pero entonces la crisis que hoy vivimos en Jalapa se reproduce en todos los municipios ¿qué es lo que qué es lo que se tiene que hacer? este aquí es donde donde volteamos nuevamente a ver un poquito la ley este lo que hoy está sucediendo en Jalapa y lo que sucede en muchos otros lugares es la falta de planeación la falta de planeación oportuna y la falta de toma de decisiones a tiempo y no de manera precipitada tú no puedes cerrar un basurero un relleno sanitario un lo que sea este tu sitio de disposición final si no tienes asegurado perfectamente asegurado el siguiente sitio donde vas a depositar entonces si se cierran si se cierran de 212 municipios y se cierran 180 190 basureros a cielo abierto por decir un número este pensando en voz alta este hay municipios que tiran en el municipio vecino y cosas por el estilo pero si se cierran para 190 municipios la crisis la crisis de hoy de Jalapa es el mismo problema lo que tenemos que hacer y ahí si vuelvo a recurrir al tema legal estamos estamos en el estado en un incumplimiento legal de lo que establece la que ya mencioné ley general de prevención y gestión integral de residuos que cuál es ese incumplimiento la ley dice que los estados y los municipios del país deben de tener sus programas municipales de prevención y gestión integral de residuos son documentos como este en los tiempos en los que yo no participé en la administración pública fueron mis tiempos como consultor principalmente en otros estados del país en Baja California Sur hicimos programas municipales de prevención y gestión integral de residuos como este te lo comparto entonces que es lo que dice este documento y que es lo que lo que deben de hacer los municipios partir de su diagnóstico básico estudios de generación y composición de residuos estudios de caracterización de la basura estudios de lo que es la infraestructura estudios de la eficiencia del sistema de limpia pública y a partir de ahí y a partir de ahí definir las políticas públicas y luego las estrategias y aterrizarlo en las obras y acciones concretas que se deben de hacer en un municipio en todo el tema del manejo integral de los residuos no solamente la disposición final como vuelves eficiente tu sistema de limpia pública en lo general y entonces lo aterrizas en un catálogo de obras y acciones que tu vas a ir haciendo a lo largo de los años no solamente en un momento determinado ahora ¿cuántos municipios del estado tienen su programa municipal de prevención y gestión integral de residuos? si tu me haces esa pregunta yo te debo decir cero cero de 212 municipios no hay un municipio que tenga su instrumento de planeación que es su programa municipal de prevención y gestión integral de residuos ni siquiera a la capital del estado y debo decir que en su momento como consultor ambiental independiente que estuve en esa administración gubernamental tuvimos buscamos el acercamiento con quien en ese momento era presidente municipal y decíamos si lo estamos haciendo en otros estados del país y si estamos viajando a estado de México estamos viajando al estado de Hidalgo estamos viajando a Baja California Sur para llevar un poco de nuestra experiencia y poder desarrollar estos instrumentos de política pública para que lo apliquen los municipios lo menos que podemos pensar es de que en nuestra nuestro estado y además en nuestra ciudad se lleve a cabo no tuvimos el eco no tuvimos el eco este desafortunadamente y yo diría si lo hubiéramos tenido la actual administración municipal hubiera tenido un instrumento que le dijera la ruta es esta camínale por aquí y las acciones que te tocan hacer y las inversiones que te tocan hacer son estas y estas este Jalapa tuvo algunos trabajos ahí apoyados con el Banco Mundial le he leído o Banco Interamericano de Desarrollo y aterrizaban el tema en un asunto de un biodigestor sin embargo eso nunca lo socializaron o si lo lo socializaron fue muy limitada la socialización hay opiniones encontradas entre la administración que salió y la nueva administración y es respetable y es respetable pero no partes de cero si claro yo quisiera mandar un saludo muy rápidamente y para continuar aquí con los invitados que son invitados de lujo un tema realmente importantísimo en la capital un tema que es hoy de pues de primera mano y es un tema que puede ser grave no es cualquier cosa son 420 toneladas de basura las que todos los días se producen en la capital de Veracruz y que si no se toman medidas inmediatas urgentes para ver qué se va a hacer con la basura pues va a traer consecuencias inimaginables Melanie le manda muchos saludos ingeniero Serrano Alejandro Pedraza dice un tema muy interesante gracias por informarnos María Pina García está viendo el programa Maripi muchas gracias muchos saludos Felipe de Jesús Hernández Valderas también está viendo el programa muchos saludos a Felipe Celia Serrano está viendo el programa Celia dice espero en materia un experto en la materia el ingeniero Andrés Serrano sin lugar a duda Carolina Delgado Domínguez dice esto no debe hacer presencia la urgencia de separar la basura de reciclar yo creo que esto he leído muchas notas pero yo creo que todo esto pues si obliga a la autoridad a hacer algo obliga a que los ciudadanos hagamos algo no defiendo la empresa por ningún motivo o sea trato de ser lo más objetivo que se puede ojalá de verdad hubiera otros tiraderos y otros rellenos que operaran como este he estado ahí conozco más o menos el tema sé que está prácticamente agotada su vida útil hay que resolver este tema para los siguientes años no es un tema que se resuelva de un día para otro tiene solución ojalá para ustedes que opinan yo digo que sí nomás quería ampliar tantito de lo que estaba hablando y de que al principio yo hablé hay que cumplir con la yo estuve en la secretaría y lo primero que nada pues hay que cumplir con la ley pero hay cosas tan urgentes tan urgentes que se tienen que hacer que en la secretaría en diferencia de la procuraduría lo que hace la procuraduría va al sitio y si no cumples con la norma te lo clausura y ya o te sanciona y ya la secretaría no la secretaría va anticipadamente y te dice qué es lo que tienes que hacer y te da las recomendaciones por oficio aquí el problema es que el presidente municipal se hace de los ojos cerrados y tú le das las recomendaciones y a fin de cuentas no hay todavía se le dice lo que se tiene que hacer igual como lo mencionaba lo primero que te muestra la separación plantas de reciclaje de lombricomposteo lo que quieras perfectamente todo es bienvenido todo suma pero estamos hundidos en basura qué es lo que tenemos que hacer ahorita uno de los puntos principales es pararse en los tiradores capacitar a la gente porque dos, tres, cuatro, cinco especialistas pues no van a poder con todos los sitios de disposición final es capacitar a la gente y decirle qué es lo que tienen que hacer para saber y sanear un sitio y después de sanearlo seguirlo operando bajo norma para que cuando llegue la procuraduría no tenga por qué sancionarlo pero todo eso de tantas visitas que hice a los municipios de tantas recomendaciones que se hicieron no nos hablan se hacen de los ojos chiquitos y el Estado se volvió a quedar de la misma manera ahora hay que ver el problema grave específico el tema de Jalapa usted qué opina yo considero solución sí, yo digo que sí tiene solución claro que tiene solución pero para este tipo de problemas pues hay que actuar urgentemente ¿no? porque ven lo que pasó y ven lo que está pasando y es una grave contaminación a la ciudad ¿verdad? y esa grave tanto las molestias como puede perjudicar a la salud a la salud del poblador ¿no? lo hemos visto en otros o sea hay notas yo recuerdo mucho una nota en alguna ciudad italiana no recuerdo en cuál pero en una ciudad de Italia un problema grave en el estado de Morelos en Cuernavaca hace un problema fuertísimo bueno fuertísimo que ya no sabían ni qué hacer con la basura les costó el doble el triple como les anda costando aquí por no llevar y por no atender en el momento que debe de ser para por no prevenir por no prevenir por no prevenir entonces esto del problema con Proactiva con el ayuntamiento que actualmente se veía venir pues el ayuntamiento dijo tú terminas con tu concesión pues ahí muero y yo no quiero que tú me operes ¿verdad? bueno pero el concesionario de alguna manera hace su gestión con el alcalde anterior y sacan adelante la concesión por 15 años más era lógico que cuando llegara esta administración municipal con las gentes de Proactiva pues iban a chocar iba a haber 20 iba a haber pleito y qué era lo que podía suceder lo que sucedió o te cierro o te clausuro y se me hace muy raro que hayan llegado a clausurar el relleno sanitario como lo había dicho sin prever pues dónde vas a tirar bueno si es algo increíble ahora tú sabes también tú sabes también que eso estaba contemplado y se lo había dicho al alcalde la prevención de lo que se tenía que hacer por si surgiera un problema de este tipo pero si estamos esperando yo no sé a que se hagan programas a que se hagan hagan proyectos para es un ejemplo a ver hazte un programa que cumplas con la ley que cumplas con esto para resolver el problema no señora vamos a meternos al problema si el problema hay que resolverlo la basura está ahí pues cómo le vamos a vamos a meternos al problema hay maneras de cómo hacerlo ahora a mí me da la impresión me da la impresión por lo que hemos leído todos en medios para el caso de Jalapa que de alguna manera el ayuntamiento sí tuvo la intención de prever la solución todos hemos sido testigos de que el primer intento fue Pinoltepec todos todos lo sabemos por medios y entonces bueno si es bueno o es malo técnicamente no lo diría yo en este momento pero sí insistiría yo en un comentario de la salida de Veracruz Emiliano Zapata Emiliano Zapata ahí donde las lagunas de Elixiviado estaban al tope y se derramaron al laguito que está allá abajo por incorrecta operación de parte de una empresa que anteriormente operaba y que finalmente fue clausurado ese relleno y la empresa salió huyendo eso palabras más palabras menos por lo que sucedió pero entonces si el ayuntamiento de Jalapa ve como ruta de escape Pinoltepec yo hoy diría he hablado en esta plática que nos has invitado a tener de la importancia de lo que dicen las leyes y las normas pero en la experiencia que tenemos dedicados al tema de manejo de residuos particularmente en el Estado y en muchos lugares del país insistiría en una cosa la parte sociopolítica el componente sociopolítico para la gestión de un proyecto de manejo de residuos siempre es el elemento fundamental es el que te lleva al éxito o al fracaso de un proyecto y eso no lo dice la ley y eso no lo dice la norma no lo dice hay que socializarlo hay que socializarlo hay que manejarlo políticamente hay que en alguna vez estuve en un municipio con un presidente municipal y previamente yo había hecho en el sistema de información geográfica un análisis de los sitios más aptos para ese municipio y yo llegué y le hice la propuesta en esta zona presidente dentro de tu municipio porque en esta zona es donde cumple las mayores características con la norma 083 y el alcalde fue muy inteligente y dijo ¿sabes qué biólogo? allá no porque allá tengo muchas broncas sociales allá allá en las comunidades que están de ese lado del municipio hay mucha bronca social entonces ese es el factor determinante ese es el factor donde debe de estar el pulso el pulso de una autoridad involucrarse involucrarse en el proyecto verdaderamente socializarlo y lograr que no se le politice o que no se le salga de control lo que hoy sucede con el caso con el caso Jalapa se perdió el control en ese sentido van a Pinotepec lo prevén como su ruta de escape y socialmente se vuelve inviable el proyecto y a partir de ahí intentan Coatepec intentan ¿qué otra cosa? intentan Veracruz intentan intentan Villaldama intentan este el castillo y a donde van y a donde van los corren como Veracruz está Proactiva y además en Veracruz está Proactiva dejas de trabajar con Proactiva te dejas de Proactiva y te vas a Proactiva y te vas a Proactiva con Veracruz 110 kilómetros de aquí 110 todos los costos que además el mal llamado relleno sanitario de Veracruz que no es relleno tiene graves problemas desde su ubicación y fíjate a lo mejor es burdo el ejemplo pero si tú tienes un problema con tu casero y decides dejar la casa que estás rentando pues antes de sacar los colchones los muebles y poner a tus hijos en la calle primero va a ver a donde te vas a ir a meter porque si no entonces tienes un problema grave es correcto y ahorita en este momento hay un problema grave y aquí el tema el tema es darle solución el tema es darle solución ese es el tema pero la parte triste y ojalá de verdad que se pongan de acuerdo la parte triste y quiero ser muy enfático es mi percepción personal solo es mi percepción personal a donde vayan los van a correr o sea o sea hoy a donde lleves 400 toneladas adicionales este generadas en Jalapa a cualquier otro municipio el municipio va a decir y por qué y por qué se va a requerir y más si no es del mismo partido además el tema político pero pero si no se si no se logra este consolidar verdaderamente un proyecto social política y económicamente no va a caminar yo creo que Jalapa debe de encontrar una solución es más es su obligación encontrar una solución es su obligación del presidente del municipio encontrar una solución este para eso fue electo este y además tuvo meses previos de preparación de capacitación de ver a qué se iba a enfrentar y todo mundo sabíamos que el relleno sanitario tenía su vida útil agotada más allá del problema con la empresa o no problema con la empresa respeto mucho la opinión del alcalde en el incumplimiento de la empresa que en su momento lo llegó a expresar públicamente se lo respeto y y y y él tendrá los elementos suficientes para sustentar esas declaraciones pero si sabes que el relleno sanitario está a meses de agotarse y además no te gusta el manejo que le da la empresa y evidentemente te gustaría trabajar con cualquier otra empresa la que quiera que sea pues entonces con anticipación prevés tu solución y si la solución era Pino-El Tepec yo creo que no se no se trabajó no se hizo no se como dicen los políticos no se tejió fino no se acercó a la gente no es que no se mira era una salida una válvula de escape de Pino-El Tepec nosotros que trabajamos en la Secretaría por ejemplo el tema de Pino-El Tepec no se perfectamente como él y sabemos cuál es el problema ahí que el problema son los ejidatarios por eso la otra empresa no aguantó y se tuvo que salir y se fue está tremendo aquí en la cabina pero ahorita fíjate nada más llegan a Pino-El Tepec sin pedir autorización eso es lo que yo supe que llegaron a depositar los residuos porque van a buscar oye cómo crees que vas a tirar en el castillo los residuos si no tienes un lugar preparado no están hablando de la contaminación oye estamos hablando de que no contaminar de no contaminar y respetar las leyes cuando tú agarras y dices pues tírala ahí para salir del problema pues quién va a aceptar eso ahora el mensaje triste es Andrés no me dejará mentir para llevar a cabo la correcta gestión de un proyecto de un buen relleno sanitario no te llevas menos de un año o año y medio si bien te va si bien te va selección de sitio estudios y proyectos autorizaciones e inicio de obra si bien te va habrá que resolver el problema momentáneamente con lo que tienen habrá que resolver de manera inmediata buscar una alternativa más para tirar la basura es correcto lo cierto es que la basura no se puede quedar en la calle es correcto no se puede interrumpir el servicio de vivienda pública y es lo que pedimos yo he visto muchas cosas a través de whatsapp y es increíble muchas peticiones de gente muy respetuosa de que no se saque la basura o sea cuantos días podremos tener los ciudadanos la basura en nuestra casa aunque hagas lo que hagas yo tengo una separo lo orgánico y lo disponemos en un lugar pero eso definitivamente pues a lo mejor podrás detener la basura en tu casa no más de una semana porque después vas a tener un problema y cuando la basura esté afuera de la casa va a haber un problema sanitario terrible y al rato no sé qué es lo que va a pasar así es la invitación es la invitación y la petición es que que se haga algo déjame saludar rápidamente y le doy la palabra le mando también muchos saludos Héctor Hernández dice de los mejores y oportunas transmisiones felicidades Alejandro tienes un excelente panel de lujo saludos a los dos expertos Héctor ya se quedó viendo el programa un biólogo buen amigo muy buen amigo me ha asesorado en varios temas lo conocemos también muy profesional muy profesional lo conozco extraordinario amigo y gran conocedor de muchos temas ambientales relacionados con el medio ambiente y muy específicamente con la floricultura con el tema forestal el tema forestal donde él es un experto conocedor muchos saludos ingeniero si 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 hay que dar alguna solución bueno hay que aceptar las propuestas de las por donde venga pero también hay que ver por donde vien porque pues mucha gente cuando se de este tipo de problemas todos son expertos ¿están de acuerdo? claro bueno pero se reciben se reciben propuestas ¿verdad? y vemos y se plantea y al alcalde o al gobierno al estado oye ¿sabes qué? lo que está diciendo aquí este señor pues me parece que si se puede hacer y por qué no lo ponemos en práctica lo llevamos a es mejor hacer esto ¿verdad? a estar esperando que llegue a alguien de arriba o no sé de dónde para darle solución a este problema ya te lo digo aquí hay gente con experiencia capaz muy profesionales tanto biólogos ingenieros este personal de maquinaria personal que ha trabajado en los rellenos sanitarios para darle solución a los problemas que se tienen pero si el círculo está así de cerrado pues no puedes opinar ¿verdad? entonces por eso precisamente por este tipo de programas lo puedes expresar y como tú me preguntas y aquí lo sabe y él me conoce y sabe de la experiencia que tengo y si se hace una reunión entre la gente que uno conoce y que tuvo experiencia más en lo que es el relleno sanitario de Jalapa Pinotepec y todos los del estado ¿verdad? que les pueden dar unas opiniones que puede llegar el momento para darle este solución al problema pero si no lo hacemos así y estamos se politiza se mete el gobierno el gobierno del estado se meten particulares se meten todos los expertos hablan los regidores habla todo el mundo ha visto así infinidad de boletines cada quien se justifica y cada quien le echa la culpa al deudente no pero ya ahorita ya no han hecho la culpa ahorita es que hay que resolver hay que encontrar la solución no sé pero yo creo que se tiene que yo no conozco el tema de la basura conozco muy someramente obviamente no estoy pidiendo que me inviten porque no conozco definitivamente queríamos ponerlo en la mesa porque es importantísimo que los ciudadanos sepan lo que pasa con la basura a nivel estatal que los ciudadanos sepan lo que la cantidad de basura que estamos produciendo cada uno de nosotros somos responsables cada uno de nosotros produce o genera genera prácticamente un kilo de basura por día es un promedio nacional establecido por la propia Semarnat decíamos al principio del programa más de 8 mil toneladas de basura se producen diariamente en el estado de Veracruz algo así como 420 toneladas en Jalapa un tema que se tiene que resolver porque este no se puede acumular como se acumulan por ejemplo los 142 mil pesos que cobra la Comisión Municipal de Agua cada mes esos van entrando una cuenta de agua de banco y ahí se van quedando y eso porque cada mes sube un peso el recibo de agua ese es otro tema pero ahí están mis programas ahí están las notas pero este no se puede acumular aquí no podemos guardar 420 toneladas de basura en la calle el lunes y el martes guardar otras 420 y hoy es miércoles o sea donde tengo entendido por lo menos en Cipe Ánimas el camión pasó el lunes hoy es miércoles y hoy ya no pasó no, no pasó ya lleva 3 días que no pasa se va a empezar a juntar la basura y eso tarde o temprano y más temprano que tarde va a generar un problema inimaginable en la capital que ojalá y de verdad lo deseo que se resuelva a la brevedad no sé si la solución es regresar a ese relleno y buscar inmediatamente una nueva alternativa no sé si la solución es buscar expertos sentarse quitarse de 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 los egos de 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 la razón que tiene cada quien para poder enfrentar de manera pues a ver si responsable este tema y lo tienen que enfrentar porque es una obligación además es obligación el problema no es de los ciudadanos pero obligación guarda la basura y haga lo que pueda hacer pero el problema no es de nosotros el problema es del municipio y el municipio será quien lo tenga que resumir ya lo dijimos esa es la opinión de de Soledad del Agua muy respetuosa y ojalá de verdad que se tomen cartas en el asunto yo quisiera yo quisiera terminar con las fotografías que porque ah perfecto no es rapidito no primeramente para decir ahí está este es el relleno sanitario a ver anteriormente una esa ahí habíamos explicado pues que la basura mal dispuesta pues ahí está no entonces toda la maquinaria que se observa ahí es hacer el traslado de la de la basura a la celda ya construida con geomembrana y geotextil como debe ser como lo marca la norma y del lado derecho ya están confinadas las 30 mil y aparte pues ya estamos recibiendo la basura allá abajo antes no podían bajar pues no había camino no había nada no había por donde y empezaron las inversiones empezaron las obras hidráulicas y llegó a confinarse a la basura después de ese momento ahí ya se tiene controlado el sitio si ves es la geomembrana como vamos creciendo nosotros como ahí era un hoyo de 40 metros de profundidad si ahorita tú vas pues ya está el parejo ya está ya está ya está ya está de las oficinas administrativas estamos hablando de una excavación de más de un millón de metros cúbicos es algo impresionante totalmente hasta allá abajo ves su ya controlado el exiliado su laguna del exiliado si ves al lado izquierdo su frente de trabajo hasta dices oye pues no hay basura ¿o qué no llega basura? no llega basura porque si tú la controlas y si la operas como debe de ser así te llevas el relleno sanitario ¿verdad? si adelante por favor esas son otras imágenes ya cuando la basura ya la tenemos arriba y si ves en la primera fotografía los camiones andan circulando arriba de la basura ¿por qué? porque está totalmente compactado como debe de ser como lo manda la norma ¿no? y abajo aquí del lado derecho pues ahí se ve totalmente el relleno sanitario limpio ahí había una basurita es hasta el lón levanta la basura no pases encima del papel agarra y levanta por eso se ve así el sitio de este lado en la operación pues ahí tienes la operación del día y haciendo la cobertura inmediatamente esto es llevar un relleno sanitario Alejandro se puede llevar un relleno sanitario mucha gente dice relleno sanitario enterrar la basura sí pero las autoridades es lo mínimo que te piden y que cumplas con la norma actividad así es porque si te metes a otro tipo de tratamiento de incineración pirólisis otro tipo sale carísimo los municipios no lo pueden hacer los municipios lo único que pueden hacer más económico más viable es la construcción de los arroz ahora lo único que puedes hacer ahí construir operar pon una planta de separación para que aproveches dos partes al máximo que aproveches los inorgánicos y para que aproveches los orgánicos para generar la composta y con eso le bajas casi el 70% a todo lo que hay y lo demás es rechazo y sabes qué ese rechazo de 20% donde quiera lo puedes meter en un hoyo con geomembrana y tratarlo me voy a ir porque el productor está muy lo veo que ya no va a querer ni tirar basura ya está muy lo veo estresado productor creo que a ver creo que hay ejemplos también extraordinarios la última la última una más son las oficinas ahí estaba la oficina las oficinas y si ven ahí los parquecitos ahí está la báscula ahí está la oficina el micro esa fue la primera etapa porque ahí esa es la primera etapa la segunda etapa es ahorita donde la verdad no ha ido pero lo que yo estoy enterado pues es que si está mal y están se están yendo los exiliados a ver si pasa el otro esta es la construcción de la otra etapa de la segunda etapa pero pues como se puede ver ahí está la geomembrana correctamente construido conforme a norma la que sigue este es la primera etapa cuando se terminó este es un sitio saneado y a la clausura así deben de estar los sitios en todos los municipios y si lo quiero seguir este ya no lo puedo seguir usando porque ya no tienen capacidad pero en los municipios hay tienen terreno para capacitar se hace ese tipo de saneamiento y yo sigo operando con hay ejemplos extraordinarios y creo que ese es Jalapa y en algunos tengo entendido que en Estados Unidos después de tener un relleno en estas condiciones al final terminan haciendo un club de golf encima ahí encima lo pueden hacer bueno recordemos que antes del relleno sanitario donde entró a operar Andrés la basura se depositaba en el atorón esto es adelante de Briones en la carretera antigua Jutepec y que hoy son canchas de fútbol extraordinarias era terrible empezar por ahí antes de ese basurero la basura también se depositaba en lo que hoy es Jalapa 2000 entonces abajo de Jalapa 2000 estuvo el basurero hay basura en la ciudad de México el basurero por muchos años estuvo en la zona de Santa Fe hoy es la zona más cara del país hoy es la zona más cara del país y es lo que demuestra la viabilidad nosotros porque no sé si se quedó cuál estamos viendo perdón yo trabajé en Santa Fe y ahí lo saneamos el criadero más grande del distrito federal Santa Fe y se abrió con uno que se llamaba Prados de la Montaña muy bien pues este yo quisiera pedirle la verdad el tema está está padrísimo podemos ir aquí hablando y este un tema importantísimo vital era importantísimo salir en salón del agua traer a dos expertos dos gentes que conocen el tema yo sé números yo sé lo que se produce lo que contamina lo que hace mal en los ríos cuando la basura no está bien dispuesta genera problemas ambientales terribles hoy traje a invité a dos amigos dos expertos el ingeniero Andrés Serrano y el biólogo Gerardo Aguilar yo les pediría pues cerrar con algo ¿no? ¿cuál sería la ¿tiene solución el tema de Jalapa y qué propone? No no es uno y los ingenieros y los biólogos y los que la gente que está capacitada para eso no son no son magos para darle solución a esto pero sí sí se actúa y con apoyo del municipio del gobierno del estado y de la gente que tiene que tiene la capacidad y la experiencia en este tipo de problemáticas a esto se lo puede dar pero entre más pase el tiempo ¿verdad? pues se va el problema va a crecer esto debería haber si por lo menos al otro día lo acaban de cerrar ¿no? se debió haber previo prevenido anterior pero no se hizo bueno pues entonces se vino el problema ¡pum! hay que actuar inmediatamente ¿quién? quítate como tú dijiste ¿no? de esos complejitos de que yo lo puedo hacer y no lo puedo hacer y lo puedo hacer con mi gente y lo puedo hacer así ¿sabes qué? en Jalapa ¿quiénes son? ¿quiénes pueden? ¿quiénes son especialistas? porque ¿sabes qué? haciéndolo por administración ¿ya? le va a salir mucho más barato si viene una empresa a tratarlo de el problema lo sabemos y lo conocemos porque nosotros lo vivimos aquí ¿no? y sé desde el inicio cómo está el rey en Sanitario de Jalapa pues muchas gracias ingeniero y es una opinión extraordinaria la del ingeniero Serrano vamos a seguir en comunicación con él y seguiremos muy pendientes de esto y si es necesario haremos un nuevo programa Gerardo un comentario final si gracias Alex bueno yo diría que la solución para Jalapa no es técnica no es económica porque ya lo dijo Andrés hay capacidad técnica hay ingenieros hay biólogos hay ingenieros ambientales hay ingenieros químicos todos amigos algunos pensando en las en las este en los profesionistas locales en el país hay mucha gente hay mucha gente en el país hay mucha gente y los que andamos en el tema del manejo de residuos nos conocemos y hay capacidad técnica yo creo que aquí el tema es que verdaderamente se pueda llegar a encontrar unas soluciones desde el punto de vista social y político ahí es donde viene el plus de este proyecto técnicamente podemos proyectar seleccionar un sitio construir hay gente como Andrés operadores de rellenos sanitarios y lo echamos a andar siempre y cuando cumpla en términos de localización con la norma donde sea hay gente que sabe hacerlo hay gente que sabemos hacerlo pero si el tema no se resuelve social y políticamente ese es el punto ese es el punto social y políticamente no va a caminar en ningún lado por más que cumpla con la norma hay un conocido dicho popular que dice que quien no aprende de la historia está condenado a repetirla hace 15 años teníamos la basura tirada en Enríquez un presidente municipal tiró la basura en su desesperación en Enríquez porque no había donde tirar la basura de Jalapa hoy Jalapa amanece llena de basura en todas las calles llena de basura en todas las calles esta es parte de la historia sabíamos que iban a pasar 15 años y que el relleno sanitario se iba a agotar y que la concesión se iba a terminar el presidente municipal hoy en funciones en aquellos años hace 15 años era parte de un grupo que cuestionaba mucho y tal vez con mucha razón la instalación del relleno sanitario en ese sitio el sitio no fue correcto sin embargo llegó una empresa y sin embargo llegó gente como Andrés que hizo lo mejor que pudo y echaron a andar un relleno sanitario en un sitio poco apropiado por eso yo digo por eso yo digo la capacidad se tiene y el tema no es económico el tema no es técnico el tema es en este momento un tema sociopolítico y si no aprendemos de nuestra historia si nuestras autoridades no aprenden de su propia historia pues hoy los jalapeños estamos condenados a estar a repetirla y estar hasta las orejas de basura si por eso por eso yo decía tenemos que actuar política y socialmente y hay quien lo pueda hacer mientras otros técnicamente como yo digo meter las manos a la basura para darle la solución haciendo obra y operando el lugar y encontrarle ahorita el momento es encontrarle la solución que es lo que podemos hacer porque hay rechazo por todos lados pero yo todavía sigo pensando que todo tiene solución tiene solución todo tiene solución en la vida yo creo que la muerte es lo único que no tiene y no es el caso específico este relleno obviamente va a tener que desaparecer en su momento pero este tema lo tienen que resolver la intención de saludar el agua poner en la mesa un tema ambiental fundamental para los veracruzanos fundamental para la gente que vive en la capital un tema que como bien comentan los dos expertos que hoy sentamos en esta mesa y que les agradezco de verdad conocen y que sabían que pues esto iba a pasar al final del día lo que está pasando en la capital no se debe politizar se tiene que resolver aquí el tema es resolverlo hay que quitarse muchas máscaras hay que quitarse los egos y hay que resolver el problema que puede ser un problema de salud pública es un problema se vuelve gravísimo que puede trascender a nivel nacional internacional y que con tantas noticias negativas que por las que atravesó veracruz nuestro estado en la última administración Juan yo si invitaría yo si invitaría a todos ahora si que reflexionar y a resolver esto pues muchas gracias yo le agradezco a todos los que nos siguieron a través de Soledos el Agua le agradezco por supuesto al productor ejecutivo a Augusto Lagunes y a Cristian Elías que están muy al pendiente de las redes sociales igual a Verónica de la Madrid y a todos los que hacen posible este programa un saludo hasta Juan Manuel García González presidente de Canacita Jalapa que también participó activamente en este tema y que en este momento va pues ya como a China va a cruzar esos ese vuelo terrible 15 mil kilómetros hasta llegar a Shanghái pues muchas gracias buenas noches y muchos saludos a ustedes esto fue Soledos el Agua gracias muchas gracias la elección es nuestra hoy es el momento de actuar cada una de nuestras acciones generan efectos en el medio ambiente esto fue Salvemos el Agua Radio el primer programa ecológico en el estado de Veracruz Salvemos el Agua Radio nosotros cuidamos el agua por ti y tú una producción de la fundación Salvemos el Agua reacciona juntos podemos lograrlo ¡Suscríbete al Agua Radio! ¡Suscríbete al Agua Radio! ¡Suscríbete al Agua Radio!